Hola, mi nombre es Carmel Luisa Valentín. Hola, mi nombre es Carmel Fernanda Valentín. Hola, bienvenida a Ace of the Bar. Bueno, pues en abril de 2014 empezamos a desarrollar este concepto y esta idea de llegar a Ace of the Bar. Y el 23 de octubre cumplimos un mes de estar abierto. Bueno, pues ¿qué nos motivó crear Ace of the Bar? En realidad, nosotros siempre nos criamos en la industria de la repostería y siempre quisimos crear algo propio, algo que ayudara a la economía de Puerto Rico, algo que nos ayudara a nosotros y algo que tuviera que ver algo familiar. Desde el momento que decidimos desarrollar el negocio ha pasado un año. Un año en el cual fue mucho más fácil de lo que esperábamos, del cual buscamos ayuda y nos acogimos a la Ley 135 de jóvenes empresarios y la Ley 120 que es Pymes. Nos pueden contactar en las redes sociales bajo Hazel Bar en Facebook o en Instagram o para eventos especiales nos pueden llamar a la tienda al 781-5203, 781-5203 o al email hazelbars at gmail.com El horario de la tienda es de lunes a sábado de 9 a 9 y domingos de 11 a 7. ¡Los esperamos! 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 ¡Los esperamos!